El Odia Aguayo llegó desde Tirúa, provincia de Arauco. Tiene cuatro hijos, estudió hasta cuarto básico y trabajó durante toda su vida en actividades esporádicas. Hasta ahora. Bueno, yo estoy agradecida por parte de la universidad más que nada, porque yo sé que me va a ayudar bastante en la parte económica. Esta es la tercera versión del proyecto social de la UCSC Desarrollo de Planteles Ovinos para las Familias Campesinas de Arauco, en que el Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica CITA entrega a 28 familias mapuches un plantel ovino, que brindará una oportunidad de desarrollo a la señora Elodia. La idea es que en cinco años logremos una producción de 80 corderos de venta, eso significa un ingreso promedio mensual de 355 mil pesos por familia. Pero ellas también están trabajando para darle la oportunidad a las próximas familias que se quieran subir. Es una alegría inmensa ver cómo lo que surge como idea o se pone en un papel se concreta y se vuelve realidad. Los beneficiarios de este inédito proyecto social tendrán la posibilidad de generar emprendimientos familiares y fortalecer el desarrollo económico y social de sus comunidades. Es un proyecto que hoy día nos permite evaluar y decir que vamos por el camino correcto. El proyecto social de la UCSC Desarrollo de Planteles Ovinos para las Familias Campesinas de Arauco se enmarca en la misión y visión de servicio de la UCSC y en el compromiso de hacer un aporte en el desarrollo regional, en este caso de la provincia de Arauco. Es difícil de dónde uno saca para empezar a emprender en la vida campesina y para mí es un beneficio tremendo. La actividad vinculada al emblemático proyecto se enmarca en el programa de la conmemoración del 22 aniversario de la UCSC.